Mi libro, Luna de Raptor Ah, espera, así no era Escuela Raptor Gamer ya está disponible En tu librería más cercana y en Amazon Porque estar en la escuela nunca fue más divertido Únete al club de los compas Donde siempre serás bienvenido Ay, espertamos, espertamos, espertamos Allá adelante Es donde está, tenemos que buscar el puente ¿Qué? Consiga madera Si no, ¿cómo vamos a matar al dragón de Lea? No vamos a matar ningún dragón Lo que tenemos que hacer es construir, ayudar A reconstruir un puente, es que han visto mis dotes De constructor y han dicho, wow, vamos a hacer Yo soy gerrero, ¿tú te crees Que yo puedo hacer esas cosas de pobreza? Pues hoy vas a ser, es parte el constructor Ah, no, no, es parte el arquitecto No, porque el arquitecto soy yo Además por aquí voy a construir un puente inútil, ¿para qué quiero yo un puente? No, no, que hay puentes que son súper útiles Y te digo, ellos tienen un problema Y te voy a asegurar de que tú no te vas a imaginar Ah, así que es por esto que utilicen un puente Tú ni te lo imaginas seguramente Pues claro que no me lo imagino porque esto era estupendible Sígueme, de aquí podemos ver el puente, ¿ves? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que? ¡Sumor! ¡What! ¿Ves allá al fondo? ¡Es el puente! ¡Sumor! Esa cosa, pero ¿dónde sube? ¿Es un puente al cielo? ¿Un puente al olimpo? ¿Cómo que un puente al olimpo? Si solamente es para cruzar al otro lado No, pero es bien grande ¿Para qué quieren ese puente? Yo no voy a reconstruir todo eso No, 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 porque está todo muy bien Excepto una partidita que se ha roto Porque ha habido un ataque de creepers Entonces tenemos que salvarle Entonces mira, tú me dices ¿Para qué vas a necesitar un puente en Minecraft? Para poder cruzar algo como eso ¡Aaaaaa! ¡Tor! ¡Ya entiendo! ¡Que necesito un puente en Minecraft! ¡Su madre! ¡Eres una tercera vida, yo! Bueno Hemos perdido el esparto, chicos Hasta que ha llegado nuestro amigo Nuestro momento es muy triste Oye, ¿tú quieres dejarte lamentarte Y ponerte a construir? ¡No, hombre! ¡Este puente ya está construido! O sea, hay una parte Esto molesta Esto está mal puesto No, 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 espartame para acá Imagínate que un coche va a cruzar Y se soca con una calabaza Pero ¿qué dices? Y aquí hay una aldea en todo el puente No puede cruzar coches Aquí tenemos que, uh Podríamos explorar la aldea A ver que nos encontramos ¿Y por qué? Raptor, no te quiero contar ¿Qué encontré? ¡Ah! ¡Una herrería! Para esto me sirvió a las punkis ¡Waah! ¡¿Qué has encontrado?! ¡Su madre! Mira lo que me puso unas botas ¡Botas de espada! Yo lo único que quiero hacerme facerito ¡Tapacheron! ¡Perfecto! No sé si me siga palo ¡Ah, vale! Me viene muy bien Y buenas a las doradas y oro ¡Vienen perfectos, Esparta! Mira Oye, está viendo la convención ¿A que está guapa? Están discutiendo si que somos nosotros ¡Sí! ¡Nosotras venimos a arreglar el puente! ¡Yo soy el arquitecto! ¡El arquitecto Espartini! ¡Tecini! ¡Uy! ¡El de la Espartini de pizza! Uy, aquí hay otro cofre Sí, sí, aquí hay otro cofre Es un maldito ladrón ¿Qué te crees que puede ser? Toma, para ti Mira, tomate Para ti, te lo doy ¡Ay, tú sí, tú sí! Esto está Pero ya está por qué ni me noto ¡Nator, yo soy un maldito arquitecto de renombre! ¿Tú te crees que soy el vestido con esta porquería? ¿Hay más armadura para ti? Espera, que al menos no se recuerde ¡Pero es de cuero otra vez! ¡Deja darme tu porquería! ¡Soy un maldito arquitecto reconocido de la Torre de Pisi! Pero yo solo estoy encontrando cosas de cuero ¿Qué quieres que te diga? Te voy a dar algo de Iron, ya Para que seamos justos Toma, ten Me puse, mira Me puse una pechera Que yo mismito diseñé Está guapa Es de Ralph Lauren No, eso Lo sé, lo sé Es de Luis Virón Es un conjunto ¿Luis Virón? ¿Qué es Luis Virón? ¡Un libro! ¿Y sabes dónde más hay libros? ¿Tú sabes dónde más? ¡En la librería! ¡Exacto! ¡En Amazon! ¡En Amazon ya está disponible el libro de Raptor Gamer Para que te lo puedas adquirir Y ya está disponible en México En Ecuador En toda Latinoamérica En España Déjame 5 estrellas ¡En Amazon! No sé dónde está el puente roto Porque es lo que aquí vemos Es simplemente que venimos a saquear Cuando se han contratado A mí supuestamente me contrataron Para hacer una obra arquitectónica Pero, oh, su madre Rato ¡Uy, una espada! ¡Uy, una espada! Un 16 enderpearls ¡Encontré 16 enderpearls! ¿Le tienes que dar una? Su madre, casi me muero Perfecto Gracias Mira, mira, mira Aquí está La parte más épica del puente Mira, aquí están reunidos Sí Nosotros somos los arquitectos Los ingenieros Que nos encargaramos de arreglar todo esto ¡Los mismísimos! ¡Hala, hombre! Vale Aquí nos habían dejado las cosas Para poder construir Todo lo que está Pues... Lo que debemos construir Pues agarramos Voy a arreglar cristales Un poquito de madera Un poquito de esto Un poquito de esto Y agarra todo el resto de cosas Por favor, si fueras tan amable Ok Te tengo Te tengo Bajamos el puente El puente Y con esto nos ponemos a trabajar Desde el otro lado Tengo que romper esto aquí ¿Por qué? Aquí está haciendo daño Por gusto No está ayudando en nada ¡Ah! ¡Y no puedo mantener el puente arriba! Acaba de morirme Vivo, gente Me lo he visto morir nuevamente Pronto a mis ojitos A ver, yo te hago la escalera Te hago la escalera Te hago support Dale, raptor Dale, raptor ¿Y si comienzas a construir En la otra parte del puente? Es que está muy largo Ese puente está bien roto Está bien largo Tú eres el arquitecto O sea, yo soy No, no, no Yo soy el arquitecto Y tú eres el ¿Cómo se llama? El leñador El leñador El leñador Creo que así no es Esparta Pero bueno Algo así Algo así Algo así Algo así Dice el tonto Mira, además Además te puedo ayudar Observa Mira, mira Cómo lo pongo Mira qué nivel de arquitectura Que manejo A ver, sí que necesitamos Un poquito de ayuda Ay Ay Muy bien Oye, ¿por qué está aquí faltando? ¿Se inútil? Sí, no, estoy colocando Pero aquí no podía colocarlo Porque ahí estaba para yo Coloca aquí No, no, no Coloca aquí Aquí no Porque aquí no vamos a lanzar El del peli Cuando necesitamos bajar El lugar, ¿sabes? Pero para qué Pensar a futuro A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Es por donde has caído? ¿Es por donde has caído? Sí Está complicado Pero con un poco de fe Sí Mi amigo se ha matado Mi amigo se ha matado Te lo digo que es verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres un chismoso? ¿Tú qué miras? ¿Qué? Esparta No lo mandes Si se hace otro contratante Nos contrataron Era un sapo Pero ese no nos contrató Yo estoy seguro Ahora queda el trato complicado ¿Cómo narices Reparamos estos ratos? Ahora sí es tu momento De ser arquitecto Ok, mira Esparta Esto es muy fácil Esto necesitamos primero Eh ¿Tienes materiales de piedra? Tengo piedra Mira Uy, eso no es piedra Esto es piedra Esto son pilares de piedra Esto es tierra Que tal vez te sirva Y una manzana de oro Para que te alimentes Oh, vale, vale, vale Mira, en cara de tus Bueno, esto está muy fácil Esparta Solo tienes No tenemos que colocar La capa de abajo Porque tenemos que ahorrar dinero ¿Sabes? Ahorramos dinero Un poquillo de la construcción Entonces lo que hacemos Es colocar por este lado Mira, lo colocamos simplemente La capa superior Y lo que tienes que hacer Es ir colocando esta piedra De esta forma Y ya está Esparta Conectando Sin hacer un piso de abajo Solamente el piso de arriba Por ejemplo, ves así Y así lo vas uniendo Estamos de reforma Te doy esto Exacto Te doy esto para que lo hagas Mientras yo me voy a encargar De construir este El reconstruir lo que viene siendo Las, estas zonas aquí del puente ¿Sabes? Las barandillas del puente Ah, yo voy a hacer Todo lo complicado Y lo temerario del puente Mientras tú no haces nada ¿No? Pero si estoy haciendo yo La banderilla Banda 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 La banderilla la hace cualquiera ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si está complicado Yo me estoy jugando la vida En este puente ¿Tú has visto lo que estoy diciendo de abajo? Yo también me estoy jugando la vida ¿No ves donde estoy? Ahorita parado No te estás jugando la vida Ahora ¿Por qué te tenías que mover? Me ibas a lanzar algo Si, detení una de alpeo Espero que no choque contra nada Si no me muero Uf, creo que le he liado un poquillo Pero bueno Una cosa tenías que hacer inútil Esto está complicado Más de lo que parece Muy difícil Una cosa era Una maldita cosa A ver cómo va esto Así No creo que vaya así Oye, ¿no podían hacer un puente Un poquito más pequeño Los malditos aldeanos estos? Digo yo Bueno, nos contrataron justamente Para arreglarlo simplemente Es que dice que Pasaron una construcción aquí Súper celestial ¿Y a cuánto nos están pagando? Así como pregunta Nos están pagando muchísimo Esparta A ti te van a dar como Doscientos Y a mí trescientos Oye, ¿y tú por qué cobras más Si no estás haciendo más que yo? A ver, le estoy haciendo mucho más que tú Me quedo perfecto Voy a hablar Después voy a hablar con el profesor Después voy a hablar con el contratante, hermano Te van a echar, maldito Ahí me ha quedado un poquillo Descoordinado la situación Pero No sé, esto se puede reparar Se lo repara Colocando, por ejemplo Rompo aquí Rompo ahí Coloca aquí Y coloca aquí Y ahí está, esparta Lo he arreglado A ver, yo sigo teniendo un problema ¿Te acuerdas que estábamos ahorrando? Porque estamos en crisis Correcto ¿Cómo te has estado todo? Estamos demasiado en crisis Me quedan los últimos veinte bloques Y aún falta como tres cuartos del puente ¡No! ¡Tanto! No, porque también También tenemos que también tenemos este Toma, a ti Toma, a ti ¿Y vamos a hacer un puente de tierra? No, porque hay zonas en las que hay que colocarle césped Porque no puede ser siempre este, ¿sabes? No puede ser todo artificial Tiene que ser también cosas naturales, amigo Es cierto Es cierto Veo que tú comprendas Veo que tú comprendas Yo comprendo, vamos así No sé, no sé Vale Yo estoy terminado por este lado También tenemos que reconstruir la casa De esos dos aldeanos que están ahí Lo voy a encargártelo a ti, mi querido amigo Porque yo sé que tú has estudiado ¿Una persona estudiada? Yo para que estudié Yo para que estudié Me hubiese hecho basurero Ya sé, ya sé Yo construiré esta casa y tú construirás la otra Y veremos cuál de las dos casas queda más bonita Y ya está Ya está, ya está Y así nos divertimos mientras jugamos Y nos jugábamos el sueldo del otro ¿Qué te parece? Uf, ahí, ahí Ahí estás columpiado Ahí estás columpiado Vale, es verdad, voy a dar más bloques ¿Me puedes dar, por favor, unos cuantos? Ah, siempre yo Eso, eso Trabajador, trabaja Ah, bueno, con eso también lo puedo trabajar Ah, bueno, con eso también lo puedo trabajar No, es para eso estamos Ah, bueno Se ha muerto, amigo Voy a hablar con el jefe De repente se ha caído Voy a hablar con el jefe Escapiado Voy a hablar con el jefe De repente he perdido a mi amigo, chicos ¿Qué ha pasado? Ahora a trabajar tú solo Yo estoy construyendo Yo estoy trabajando Como no tienes idea de Sparta Hola, buenos días Nooooo Eh, acabo de encontrar un diamante ¿Qué? Hay que hacer una expedición Oye, yo solo te digo esto Yo estoy colocando Césped Tú estás solamente colocando piedras, eh O sea, no Pues porque Nada naturalista Yo soy un chico barroco De la época del barroco A mí me gusta la piedra ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no sé Yo estaba inventando una excusa Además eso lo estudié en clase Digo yo que no senté algo En el barroco porque había piedras ¿Qué estás hablando? Creo que lo he inventado Porque las piedras son muy barrocas Son de la época No preguntes si trabajan Tú pones esa cosa Y yo pongo piedras Es el trato Jajaja Voy a seguir colocando Un poquito más de tierra Por esas zonas Y Yo ya estoy terminando mi trabajo Sparta, ¿cómo vas tú? Pues ya he terminado Toda la parte de la izquierda Pero ¿te acuerdas Que tú se supones cambiar las paredes? Pero esta pared no está terminada, eh Ah, no Porque esa te la he dejado a ti Yo estaba construyendo de la bagaja ¿Cómo que a mí? Si ni tengo materiales Ya voy a por eso Ya voy a por eso Tú déjamelo nomás Que ya voy Y no pasa nada Esparta Tú Tú Te sofocas Por nada A ver, tranquilo Te voy a ayudar Maldito lento No coloques piedra Que me estás construyendo En donde yo quiero colocar el césped Para que quede bonito Yo hablé con el dueño de esta casa Y dijo que le gusta la piedra En el suelo y en la entrada Así que cállate Eso te lo has inventado totalmente Eso te lo has inventado Son peticiones Desde arriba Dije ¿Del de arriba? Oh, se ha murió el albeano Desde arriba Este me está viendo con una cara de ¿Qué te pasa, sapo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me mates Eso nos han contratado para trabajar Esparta Eso estoy haciendo Estoy haciendo el trabajo Que tú no haces, maldito inútil Me estás siguiendo Me estás siguiendo ¿Qué quiere? ¿Quiere que le baile? Preguntar, maldito inútil Rato, nos quedamos en trabajador ¡No! Nuestro contratante Bueno, ahora trabajamos gratis Ya no tenemos empleo Muy bien Esparta, me has dañado Mira cómo me has dañado Esta parte Esparta Pero que no te he bateado nada Era lo que quería Vale Tienes que respetar las peticiones Tienes que con tus materiales Reconstruir esa casa Ya vende Yo reconstruyo Está aquí ¿Qué te parece? Ah, sin problema ¿Por qué me das a mí Lo más grande, rata? Esto es muchísimo Algo de que la tuya No sé Le he elegido Simplemente para elegir No le he pensado, la verdad Bueno, no hay problema No hay problema Yo me encargo De reconstruir esta hermosura Yo La mía va a quedar hermosa Y vas a decir ¡Wow, raptor tan lucido! ¡Raptor! ¡Ha quedado espectacular! Fíjate que no creo que digas No creo que digas Bueno, pues me falta Voy a mejorar La casa de este tipo Porque, claro Cuando él la compró Le habían dado Con una piedra bastante fea Y yo se lo voy a reconstruir Con bloques Bloques de piedras Le vas a cambiar Lo que quería el comprador ¿No? Y así piensas ganarme, raptor Le voy a dar Algo mejor De lo que pidió ¿Sabes? No, no, no Yo le voy a dar Justo lo que pidió ¿Qué fue lo que pidió? No sé qué pidió Está muerto ¿No ves que lo tiré antes? Mira, ha quedado muy bien Ha quedado muy bien esto Bueno, se me he quedado sin bloque Ah, no, todavía tengo bloque Olígalo Tengo bloque todavía Uh Bueno, aquí hay un poquito de madera Voy a colocar estos troncos de este lado Y me ha quedado espectacular Terminé A mí también Yo también casi Yo también No solo terminé mejor Sino que encima terminé antes Loco, soy muy bueno No, pero que yo ¿Cómo que mejor? ¿Lo has hecho mejor que yo? Pues claro que lo he hecho mejor ¿Te has visto esta hermosura? De lo que yo me estoy basando Que es 100% De lo que él había querido Hasta se lo voy a amueblar Le voy a colocar por aquí un cofre Para que lo pueda utilizar Sabiamente Exacto Le estoy amueblando la casa Dime, ¿tú la mueveste? La casa no creo La casa no, pero La casa no creo que se la amueblaste Sí, no, no Eso no se la amuebló La verdad Ahí me he colombiado un poquillo Lo sé, lo sé Ahí está Voy a poner Ahora sí, termine Aunque tengo césped de la porquería De césped que me pusiste tú en la casa ¿Por qué tengo césped de la casa? Yo he terminado también Mi casa Mira, te voy a arreglar tu casa De nada ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si ni tú, colocarle la puerta Para que nadie entre en la porquería de casa ¿Qué hiciste? ¿Pero qué dices? Si mi casa está preciosa A ver, ya voy a ver cómo has terminado tú Voy a colocar aquí Las dos puertas Primero Tengo las solas Mira, te puse los girasoles en la puerta ¿Qué te parece? Ah, queda muy bien Muy bien, experta A ver, ¿qué has hecho tú? Yo he creado una casa Con girasoles en la entrada Como puedes observar Así Como podrás ver Muy bonitos los girasoles Oye, lo has restaurado bastante simple, ¿eh? Sí, sube este en el piso de arriba Como que simple Es más, ¿sabes qué? En la entrada hay muchos cofres Mira, porque el chico tiene muchas casas que guardan Entonces ¡Eh! Que aquí nos ha faltado cosas Que aquí el puente todavía está destruido No terminaste en tu parte del puente ¿Qué le dices? ¿A qué lo pienso? Soy yo La pared todavía no la has rehecha Pero la pared te tocaba a ti, ¿no? Pero ¿cómo que me tocaba a mí? Vale, vale Entonces tú terminas de construir esto de aquí Y yo reconstruí esta pared Siempre Lo más complicado para el mejor arquitecto Lo más complicado para el mejor arquitecto Eso dicen todas A ver ¿Qué me falta? Ah, me falta un bloque de... Ah, madera Voy coloco aquí madera Voy coloco aquí otra madera Uh, fácil, fácil, fácil Oye, esto de que pretendan que reconstruya las cosas sin materiales Loco me tiene un poco harto, ¿eh? No me están dando materiales para ser artístico Ya, esas son las cosas que pasan cuando suceden Ah, ahí va Dos, dos Creo que me falta Algo no me está... Algo no furula bien esta pared aquí Dos, dos, dos Uno y uno Vale Doctor O sea, ¿es legal requisar las casas que... Que... En las que entramos? En las que reconstruimos? Porque encontré un arco con infinidad y poder cinco Infinidad y poder cinco Mira, prueba Uy Uy, me ha reventado, ¿eh? Yo tengo esto, mira Uy, su madre, su madre, su madre Relájate, relájate, hermano Tengo una espada de Sharner X y Looting X ¡Hala! Tan rápido lo has terminado, pero si tú no serás una vez se parda Lo sé, te estoy diciendo que yo estudié... Ah, aquí falta algo Falta la cosa caliente Aquí estoy yo Pues sí, no ves que... Ah, sí, ahora sí terminé mi obra Mi obra está terminada Perfecto Ahora sí, mira lo caliente que estoy Ahora sí, mi obra está terminada ¡Nooo! Pero de verdad, ¿por qué no dejas terminar mi obra? Deja de boicotearme Vale, lo tenemos Y ahora nos falta cerrar aquí Con esta, esta... ¡Y lo tenemos en puerta! ¡Hemos terminado! Podemos... ¿Qué? Y ahora cómo cruzamos el puente Esto no lo han pensado mucho los aldeanos ¿Qué quieres que te diga? ¿Te acuerdas? No, Raptor es momento de hacer un tiro épico de Enderperl A ver si que lo consigo yo ¡No, pero si no! Eso es horrible Eso es muy pobre Bueno, pues... Perdón, creo que voy a morir Si no lanzo otro No, para acá ¿Estás listo? Es momento de tirarla en medio del aire Apunta bien hacia arriba porque se cae Te voy diciendo Vale, me voy yo ¡Ah! ¡Lo he conseguido! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo he hecho! ¡En partas y la fe! ¡Gente! ¡Lo he conseguido! ¡Hagárenme! ¿Cómo lo fuiste a hacer tú y yo? Eso es mentira Es trampa ¡26 patatas por una esmeralda!